Qué lindo y cambiando de tema lo que se ha logrado, lo que viene siendo esta temporada en el turismo carretera, Caíto. Sí, la verdad que contento, contento por haber entrado al playoff, que bueno, es lo que uno se plantea a principios de año. El primer objetivo de todos creo que es el playoff, tratar de ganar la etapa regular, que en mi caso no estuvimos cerca, pero creo que vamos a tener potencial, planteamos de una manera la etapa regular, regular, tratando de ser regular para entrar y ahora voy a utilizar la prueba que me queda para terminar de conocer el auto. Tenemos varias cositas para probar, varias cosas en el motor, así que ojalá que San Luis podamos estar ahí peleando la carrera. Y que haya tres autos iguales en el equipo, creo que es valioso, por lo acotado que son los tiempos, para sacar conclusiones técnicas. Sí, sí, tal cual. Desde que primero puso el auto en pista del Mago, uno ya empezamos a comparar cosas, después está a punto. En dos tandas de media hora es muy difícil, es muy difícil ponerlo a punto, ¿no? O probar distintas cosas, con tres autos ya es diferente, así que eso también nos dio el plus. Y estamos en... la verdad que siento que estoy bien, que quizás en las carreras anteriores no estuve para pelear, pero que tenemos potencial para hacerlo. ¿Qué día es el de la prueba? El miércoles. Miércoles, la idea era probar esta semana, pero no pudimos, así que iremos el miércoles previo a la carrera, más que nada a hacer kilómetro, a probar y a conocer el auto aerodinámicamente, que todavía nos falta pulir algunos detalles, así que más que nada eso, capaz que alguna vueltita damos porque voy con el motor de carrera ya, así que aprovechar también para probar diferentes cosas en la carburación, en la admisión, o sea, ir probando diferentes aspectos en el motor que, bueno, si no va la pista es distinto, el rolo no es lo mismo, así que aprovecharlo al máximo. Gracias. Dale, abrazo para todo.